Hay una casa sola sin luz donde yo logré ocultarme y así poder mi tristeza llorar en un aire cruel e infame Algunas horas allí pensando pero nada conseguí De pronto en la cama estaba yo y llorando al fin me dormí Y entre mis sueños yo me vi de pie en la nueva calle buscando la puerta del amor y yo ya no sufrí al ver que esa puerta se abrió Hoy siento dentro de mí El amor Contento y sin dudas desperté recordando aquella calle de un pueblo llamado Libertad donde yo llegué a encontrarme Salté de la cama Bajé al bar Tú te hallabas junto a mí Perdóname Perdóname y me miraste Fui feliz Y entre mis sueños yo me vi de pie en la nueva calle Buscando la puerta del amor y yo ya no sufrí Al ver que esa puerta se abre, hoy siento dentro de mí el amor Junto a la puerta del amor te hallé y logré besarte Mis sueños son ya realidad, amor Junto a la puerta del amor te hallé y logré besarte Te siento dentro de mí Junto a la puerta del amor te hallé y logré besarte Mis sueños son ya realidad Junto a la puerta del amor te hallé y logré besarte Te siento dentro de mí Junto a la puerta del amor te hallé y logré besarte Mis sueños son ya realidad